el libro de la ley de Dios. El plan era que los sacerdotes leyeran este libro al pueblo cada día. Entonces, sin este libro, la gente no podía aprender acerca de Dios. El rey Amón, padre de Josías, hizo todavía cosas peores. Sus ministros lo odiaban tanto que lo mataron en su propio palacio. Entonces, la gente mató también a esos ministros. Y de esa manera, Josías llegó a ser rey cuando tenía apenas ocho años. El rey Josías no era como su padre o su abuelo. Él realmente amaba a Dios. Siempre trataba de hacer lo que era correcto. Desde adolescente se consagró a Dios. Y cuando el rey Josías tenía veinte años, comenzó a deshacerse de todos los ídolos o altares dedicados a los dioses falsos. Destruyó sus lugares de adoración y derribó sus altares. Contrató hombres que rompieran los ídolos y los desmenuzaran hasta volverlos polvo. Cuando cumplió veintiséis años, el rey Josías decidió purificar el país y reparar el templo. Josías envió a Zafán, su asistente real, a ver a Gilquías, el sumo sacerdote. Antes de que Zafán se retirara a cumplir su misión, el rey Josías le dio algunas instrucciones. Pide a Gilquías que reúna todo el dinero que los sacerdotes porteros han recolectado en el templo, dijo el rey Josías. Dile que ese dinero debe usarse para reparar el templo. El rey debe darle ese dinero a los supervisores de las reparaciones y ellos deben pagar con él a los trabajadores y comprar los materiales que se necesiten. Zafán entró al templo y encontró al sacerdote Gilquías. Gilquías escuchó atentamente las instrucciones del rey Josías. Inmediatamente, Gilquías le pidió a los levitas porteros que juntaran el dinero. El templo iba a ser reparado. Al mismo tiempo, Gilquías tenía noticias para el rey Josías. Le dijo a Zafán, he encontrado el libro de la ley. Míralo, le dijo mientras sostenía sonriendo el libro. Había estado aquí mismo en el templo todo este tiempo. Gilquías le dio el libro a Zafán. Zafán leyó algunos párrafos. ¡El rey debe ver esto! dijo emocionado. Llévaselo por favor, respondió Gilquías. Y Zafán se lo llevó al rey. La próxima semana descubriremos qué sucedió cuando el rey Josías recibió el libro perdido por tanto tiempo. Ya, entonces vamos a, esta es la primera parte de la historia. Josías tomó el reinado cuando tenía, ¿cuántos años? ¡Ocho! 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 Era un niñito como ustedes, incluso más pequeño. Él tenía ocho años cuando él tomó el reinado de Israel, después de que dos reyes muy malos hicieron lo que quisieron con Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que estos reyes, que primero era Manasés, que era el abuelo, y después Amón, eran reyes malvados. Quisieron a los israelitas adorar ídolos y se olvidaron de Dios. Máximo Vázquez, le voy a pedir que usted se ponga, se concentre en la clase, hijo, ya, por favor, porque lo estoy mirando. ¿Ya? ¿Le estás quedando grabado? Pórtate bien. Ya, entonces, miren aquí. Entonces Dios eligió a un pequeño niño de ocho años, llamado Josías, para que fuese rey. Cuando él tenía alrededor de veintiséis años, dice que Josías hizo destruir los ídolos y levantar nuevamente el templo. Y encontró un tesoro. ¿Qué tesoro encontró? El libro perdido. El libro perdido, que era el libro de Dios, lo que nosotros hoy día, eran los rollos antiguamente porque no existía la Biblia. Entonces, vamos a ver la segunda parte de esta historia, porque después viene algo muy interesante en la historia de Josías. Hola niños. Hoy voy a contarles una linda historia que se llama Un tesoro escondido. El versículo para memorizar dice, Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y lo encontramos en Salmo 119, 105. Recordemos que Dios nos guía al escuchar, estudiar y obedecer su palabra. ¿Has estado esperando algo muy emocionado, pero de pronto todo pareciera ir mal? Josías se emocionó mucho cuando Zafán vino con el rollo del libro de la ley que encontraron en el templo. Zafán regresó a ver al rey Josías y le informó acerca de la obra en el templo. Los constructores están haciendo un buen trabajo. Usaron el dinero en la reconstrucción del templo, tal como se les pidió. Han comprado materiales y le pagaron a los trabajadores. Luego dijo, ¿Y Gilquíes, el sumo sacerdote, me dio un libro? Zafán le mostró el libro al rey Josías. ¿Qué es este libro? Preguntó el rey Josías. Es el libro de la ley que estuvo perdido durante el reinado de tu abuelo, respondió Zafán. El rey Josías se sentó en su trono con una gran mirada de asombro y a la vez con una gran sonrisa. Dijo, ¿De verdad? ¡Qué maravilloso! Léemelo, por favor. El rey Josías escuchó atentamente. Mientras Zafán leía, la sonrisa del rey se iba convirtiendo en un gesto desagrado. Se lamentó y lloró. Entonces se rascó las vestiduras. No podía creer lo que había escuchado. El libro decía que los israelitas iban a ser castigados por sus pecados. He tratado tanto de ayudar a la gente a hacer lo correcto, pensó Josías. Debemos preguntarle al señor acerca de estas palabras, le dijo a Zafán. Sé que el señor está enojado por lo que hicieron mi padre y mi abuelo. Ellos guiaron al pueblo a hacer el mal. Descubre qué es lo que va a pasar con la gente que está viva hoy. Zafán y algunos otros hombres fueron a ver a la profetisa Hulda. Cuando llegaron a su casa, le leyeron lo mismo que el rey había escuchado. Hulda, por favor explícanos esto. ¿Qué significan estas palabras? Le preguntaron. Díganle al rey esto que dice el señor, dijo Hulda. Voy a hacer todas las cosas que están escritas en este libro. La gente me ha desobedecido. Alabaron a otros dioses. Han hecho muchas cosas malas. Ellos serán castigados para que sepan que el pecado trae problemas. Pero digan al rey Josías que Dios tiene un mensaje especial para él. Continuó diciendo Hulda. Dios le dice a Josías. Tú has escuchado mis palabras acerca de lo que va a pasarle a tu pueblo. Te sientes triste por lo que han hecho. Incluso has rasgado tus vestiduras para mostrar lo preocupado que estás. He escuchado tus lamentos y voy a dejar que mueras en paz. No vas a tener que ver todo el mal que vendrá sobre tu pueblo. Zafán llevó el mensaje de Hulda al rey Josías. El rey Josías sabía ahora que no podía salvar a la gente de su castigo. Pero podía hacer que no sucediera inmediatamente. Los ayudaría a seguir a Dios. Y cada uno podía enseñarle a su familia a hacer lo mismo. Josías decidió hacer todo lo que podía para preparar al pueblo a obedecer a Dios. Llamó a todo el pueblo, incluyendo a los viejos dirigentes del reino y a los sacerdotes. Juntos fueron al templo. Ahí les leyó del libro de la ley. Pueblo mío, yo deseo seguir al Señor y obedecer sus mandamientos, dijo el rey Josías. ¿Me prometen que ustedes harán lo mismo? Y la gente respondió, Así lo veremos. Vamos a obedecer al Señor nuestro Dios. Dios quiere que hagamos esa misma promesa y Él nos guiará al estudiar y obedecer su palabra. Muy bien. Qué interesante historia. Miren, ¿cómo fue? Ya puede volver a poner el objetivo, es que no sé dónde está. El objetivo de la clase no se escribe, Gabriela. Miren acá. Ay, gracias. Escuchen aquí. Josías, después que descubrió este rollo, se sintió muy feliz. Porque él dijo, ¡ay, qué bueno! Vienen buenas noticias. Pero se dio cuenta de que al abrir el rollo venía una promesa de destrucción para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido desobediente. Entonces, ¿qué sucedió? Que él rasgó sus vestiduras en señal de dolor, de tristeza. Así es que, en un momento, le mandó a preguntar a una profetisa que se llamaba Hulda. Máximo Vázquez, por favor, deje de compartir su pantalla, porque si no lo voy a tener que sacar de la clase, hijo. ¿Ya? Máximo lo vamos a anotar. Sí, la próxima vez va a tener que una anotación con la inspectora. Ya estaba anotando ahí. ¿Ya? Sí, Máximo, pórtese bien. Ya, entonces, Hulda le dijo a el profeta, o a este siervo del rey Josías, que esto no iba a suceder en su reinado. Que Josías iba a morir y que él no iba a ver la destrucción. Así que él se sintió aliviado y llamó al pueblo para contarle que tenían que ser obedientes, que tenían que arrepentirse de todo lo malo que habían hecho. Y después, Josías hizo una fiesta. ¿Cómo creen ustedes que fue esa fiesta? ¿Fue una fiesta como lo hacían las personas que adoraban ídolos? ¿O fue una fiesta religiosa donde todos oraban, donde todos compartían la comida? ¿Cómo creen ustedes que fue esa fiesta? Miren acá. Yo creo que no elegí, Juan. Miren, vamos a ver esta diapos que dice, después de muchos años, cuando todavía estaba Josías vivo, hizo una bella fiesta de Pascua. ¿Cómo crees que, o cómo te imaginas tú que fue? ¿Cómo se imaginan ustedes que fue esa fiesta de Pascua después de que él le enseñó al pueblo que tenían que volver sus caminos a Dios? ¿Habrían ídolos en esa fiesta? ¿Habrían bebidas alcohólicas en esa fiesta? ¿O habrían celebraciones a Dios con cantos, con panderos, con celebraciones al Señor, con trompetas, con himnos a Dios? ¿Cómo creen ustedes? A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Cómo tiene que haber sido? Con himnos a Dios. ¿Cómo? Todo como religioso. Todo como religioso, muy bien. Y a la hora de comer también oraban, cuando iban saludaban. Muy bien. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es que en el cuaderno ustedes van a dibujar. Y el título va a ser el siguiente. Vamos a poner allí. Título así. Vamos a poner el título. El título es el siguiente. Problema, problema, problema. Vamos a cerrar los micrófonos. Fiesta de Pascua. Fiesta de Pascua. Del Rey Josías. Entonces usted va a poner ese título. Y luego va a dibujar cómo usted se imagina esa fiesta. Tía. ¿Puedo ocupar el cuaderno de esta forma? ¿De ladito? Sí. Puedes ocuparlo de ladito. Como usted quiera poner el cuaderno. Como le acomode. Ya, tía, mientras tanto. ¿Es escribirlo? Sí. Voy a preguntar. Tía Cecilia, la Isidora Acevedo no se conectó, ¿verdad? No. Ya. ¿Quién más? Ni Isabel Bahamondes tampoco. Tampoco. De mí, Tía, tampoco no la veo. No, ya no te intentaba con problemas porque estaba la hermana conectada, entonces ya tenía clases. Mariana Galvez tampoco. Tampoco. Leandro, no. Joseph Guamán, no. No. Rafaela, no. Emilia, no. ¿Ya se dibuja cuando termina lo de las fiestas del Rey Josías? Se escribe primero el título y después se dibuja. Ya, Rocío Parra, no. Antonella, no. No. Francesca Riquelme, no. Isidora Saldías, no. Agustín, no. Ya, Gaspar, no. Ya los otros los tengo ausentes. Ya. Tía Cecilia, ¿usted sabe cuál es el correo del inspector general? Sí, o sea, lo tengo que buscar en mi correo, ahí lo tengo. Me lo sé de memoria. Ya, ya no importa, tía. Sí, desde que la micá me lo está pidiendo. Tía. Tía, ¿puedo ir al baño? Sí, pero claro que puede, pues. Vaya nomás. Ya, muy bien. Ya, yo estoy acá. ¿Yo estoy? ¿Quién es? Yo estoy. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, pues Agustín Sebrero. Ah, sí, pues sí está. Sí, pues Agustín, sí lo sé. Si el que no está es el Agustín Valdebenito, hijito. Sí, mi amor, se dibuja. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Tía? ¿Veintitrés presentes, tía? Sí, veintitrés. Ya, tía, gracias. Sí, ¿quién me habló? Ya me voy saliendo yo. Ya, tía, vaya nomás. Gracias, que estén bien. Gracias, igualmente. Ya, ¿qué pasó? Yo quería preguntarle, tía, si en el tiempo de esta historia de joyas, ya había muerto Cristo. No, mi amor, es mucho antes. Mucho antes. Sí. Es mucho antes. Cristo vino después, un tiempo, mucho después. Varios años después. Muy bien, chiquillos. Los veo trabajando a todos ahí, haciendo sus dibujitos. Excelente. ¿Y a qué hay que dibujar? La fiesta que hizo el rey, eh... El rey Josías, que fue la fiesta de Pascua. ¿Cómo sería esa fiesta? Estaban todos muy consagrados a Dios, porque tuvieron temor. Porque Josías les advirtió que algo malo vendría si ellos seguían siendo desobedientes. Porque acuérdense que debido a sus padres, a su padre y su abuelo, los israelitas se habían vuelto idólatras. Que quiere decir que ellos adoraban otros ídolos. Adoraban ídolos y no adoraban a Dios. Habían construido altares a los ídolos asirios. Por lo tanto, ellos estaban siendo desobedientes. ¿Y a? Sí, estoy escuchando. ¿Lo podemos pintar? Pero claro que pueden. Pueden pintarlo con los lápices. ¿Cómo cuando están ahorrando? Sí. Gracias. De nada, sí. Es que en ese tiempo ya estaba como el conejo de Pascua y esas cosas de la orejita de Pascua. No, mi amor. No, eso no. Eso fue inventado hace poco. Ah. De mente al hombre. Exactamente. En esta época. Ya niños, se nos está haciendo la hora, así que tenemos que terminar. Ustedes van a terminar en su casita y después, cuando nos encontremos el próximo martes, ustedes me van a mostrar sus trabajos. ¿Ya niños? Entonces vamos a terminar. Yo les voy a poner un cantito para que ustedes, para que podamos terminar esta clase que ha sido muy entretenida. ¿Ya? Vamos a sacar el canto de acá, la historia de cocina. Y vamos a poner un... Ay, se me salió YouTube. Ay, se me salió YouTube. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar un cantito entonces para terminar la clase. Entonces ustedes no se olviden, si quieren en su casita pueden repasarla, pueden volver a ver la historia porque la clase va a quedar grabada, está quedando grabada. Entonces la pueden volver a ver, ¿ya? La vuelven a ver, ustedes pueden volver a repasar la historia y pueden seguir dibujando la fiesta de Pascua que hizo Josías después de haberse asustado, haber rasgado sus vestiduras y haber sido obediente. Un canto a la elección. Un canto a la elección. Dios, ponga ese de Pascua. Ángeles de Dios. ¿Alguien más dijo algo antes? A ver, ponga el cantito de qué. Ángeles de Dios. Ángeles. Ángeles. No. ¿Puedo ir al baño? Sí, vaya. Ángeles de Dios. A ver, ¿cuál es esa? No la conozco esa yo. ¿Esta? Sí. Ya. ¿Esta es? Sí. Ustedes la cantan, yo no me la sé. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Si no, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial. Y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles y en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de grandís. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Si los ángeles vuelan. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el infierno y se aleja el mar. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora, la hora de Dios y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Ya niños, entonces miren, yo les voy a dejar... Uy, se quedó pendido el YouTube. Lo vamos a apagar aquí. Un día se me había acabado la batería, entonces tomé el celular de mi mamá. No se preocupe, cielito, ya. Entonces, miren, para los que tienen el libro... Miren, para los que tienen el libro de religión, vamos a trabajar en la páginas 12 y 13. La van a completar en su casita, ¿ya? Anoten allí, páginas 12 y 13. Su libro de... Tía... Tía... Te estoy escuchando. Yo tengo un problema, no tengo el libro. No importa, mi amor, si es para los que tienen el libro. Solo para los que tienen. Los que no tienen, no importa. Entonces, para los que tienen el libro, van a hacer la actividad en la página 12 y la página 13. ¿Ya? Tía... ¿Sí? ¿Cuánto falta para que se termine la clase que estoy con el teléfono de mi mamá y... Vamos a ver la... Mira, la luz y la 13. 12 y 13. Sí, vamos a terminar. Página 12 y 13. Ahí lo escribió la Fiorella, sí. Página 12 y 13. Ya, chiquillos, ¿vamos a orar? La clase se nos pasó volando. Esto es una clase muy interesante porque aprendimos acerca de un rey. De un rey muy pequeño. Así es que cuando ustedes les digan que no pueden hacer algo, ustedes van a decir, claro que sí puedo. Si Josías pudo ser un rey que amaba a Dios y era obediente, yo también puedo obedecer a Dios y puedo hacer su voluntad. Así que vamos a orar. Querido Señor, gracias porque hoy nos enseñaste acerca de la historia de un rey pequeño que a pesar de ser niño te amaba y era obediente a tu palabra. Ayúdanos a nosotros en nuestra niñez a ser obedientes, Señor, amarte y hacer las cosas que tú quieres que hagamos. Bendice cada hogar y cada uno de los niños presentes y aquellos que no estuvieron. En el nombre de Jesús. Amén. Ya niños, entonces nos vamos a... Chau, chau, chau. Vamos a...